La situación es muy compleja, nosotros lo habíamos adelantado ayer por la tarde. Hay una situación de un crimen pasional vinculado a lo sexual. Hay dos detenidos, voy a reservar los apellidos y los nombres, uno se llama Roberto, de 19 años, el otro se llama Leonel, de 20 años. Los dos jóvenes han reconocido que son homosexuales, que conocían al diácono Guillermo Luquín desde hacía muchos años, viven muy cerca de la zona, y han hecho un relato, yo recién lo repasaba, me da la sensación que es una estrategia de defensa, las indagatorias son siempre así, hay algunos detalles que son realmente terribles, yo no creo en mucho de lo que dicen, pero ellos lo que plantean es una situación de una conexión a través de una red social, concretamente de Messenger, que se encuentran dentro de la casa del diácono, y ahí empieza toda una trama que tiene que ver con lo sexual, donde lo asesinan al diácono golpeándolo, de hecho los peritos pudieron levantar de la escena del crimen un velador, y pudieron levantar una barreta, y también había en el lugar un cuchillo de cocina tipo serrucho, y luego habían empezado a envolver el cuerpo para sacarlo del lugar. Nacho, ¿era reciente el vínculo? Vos decís por Messenger que se empezaron a contactar, ¿pero era reciente el vínculo o se conocían desde hace mucho tiempo? No, por lo que ellos relatan, se conocen desde hace mucho tiempo, pues más, hay uno de ellos que dice que lo conocía desde los 14 años. Ignacio. Y en la estrategia de defensa habla de una situación de acoso, cosa que, bueno, yo pongo en duda porque, bueno, las indagatorias y las declaraciones de los imputados muchas veces son así. Sí, pueden mentir. Ahora, vos decís que lo conocen desde los 14 años, y uno de ellos, ¿cuánto tiene? ¿20 años? ¿Una cosa así? Sí, uno tiene 19 años y el otro tiene 20. Es decir, desde los 14 años ya pasaron 6 años, ¿no? Tienen un amplio conocimiento ambos del uno del otro. Ahora, ¿este jovencito que lo conoce desde los 14 años va con su pareja? Ah, exacto, Sergio. Ahí está otro de los temas importantes del relato que hacen estos jóvenes. Lo que dicen concretamente, que lo contactó por Messenger, que lo invitó a la casa para charlar y ayudarlo a buscar trabajo, que acepta a él la invitación, pero que le pone como condición ir con su novio. Es decir, el invitado es Roberto, y le dice yo voy, pero con Leonel, que es el novio. Y a las 23.30 del sábado entran a la casa. Dice que, bueno, ellos dicen que comparten una gaseosa. En un momento uno plantea que se va al baño y que el otro se queda con el diácono en la cocina y que luego van a la habitación. Ahí, bueno, relatan una cuestión sexual que es muy delicada. Y ahí, bueno, empieza toda una secuencia de una lucha, de una pelea entre todos, hasta que, bueno, recibe los golpes el diácono, es apuñalado. Dicen que el que agarra el cuchillo es el diácono. ¿Ellos dicen eso? Sí, ellos dicen que el diácono tenía el cuchillo para defenderse en la habitación, que por eso ellos lo golpean con el velador y con la barreta. Pero plantean una situación de lucha donde, bueno, ellos se colocan un poco como víctimas y lo ponen al diácono en una situación de victimario. Pero... Pero lo terminan matando ellos. La víctima termina matando al victimario. Claro, antes de que todo se defina, ellos plantean una situación sexual muy concreta, muy dura, con muchísimos detalles. Que, bueno, por eso yo te decía que yo lo pongo en duda, lo veo como una estrategia de defensa. Lo que queda claro es lo que adelantamos ayer a la tarde. Aquí había una cuestión pasional, había una cuestión que tenía que ver con sexo. De hecho, ayer por la tarde, la policía de la provincia de Buenos Aires y el fiscal, que trabajaron realmente muy rápido, habían detenido a otro joven, que también había tenido contactos por Messenger con el diácono, le tomó declaración el fiscal y decidió dejarlo en libertad. Pero en este caso es totalmente distinto. Porque el joven de 19 años, Roberto, en el lugar se tomaron huellas dactilares y palmares más genéticas. Las huellas dactilares tienen entre 60 y 120 puntos característicos. Hay 8 patrones de huellas en todo el mundo. De los cuales, si vos encontrás entre 10 y 15 puntos característicos en la huella dactilar, te da positiva la identificación. Bueno, lo que hicieron la policía bonaerense con los peritos fue llevar al laboratorio las huellas dactilares, que había varias, había en la llave, había en la nerviosa, en los vasos, en la habitación, en el operador, en distintos elementos, y dio positivo que Roberto, el de 19 años, estuvo dentro del lugar. ¿Hay detalles a qué se dedican Roberto y Leonel? ¿Cuál era su actividad? No, 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 la verdad que no. El único detalle que tenemos, que bueno, que ya lo empezamos a trabajar ayer por la tarde en tribunales, es que eran jóvenes que vivían cerca de la casa del diácono. ¿Por qué? Porque la mecánica, a ver, hubo varias cosas, lo cuento un poco en detalle. Hubo algunos testigos que aportaron que vieron movimientos en la noche, del sábado hasta el domingo, en la zona de la casa del diácono. Bien. Hay una cámara de seguridad de un chalet que está enfrente a la casa del diácono, que la cámara no sirvió. Cuando van a hacer la autopsia, que nosotros estuvimos a hacer por la tarde en la morgue de Lomas de Zamora, la data de muerte, es decir, el momento de la muerte, da una franja que va de las 23 horas del sábado a las 2 de la mañana del domingo. Pero hay que hacer una salvedad ahí, porque la mayoría de las autopsias y la data de muerte, con la metodología que se utiliza para establecerla, son 4 horas corregibles hacia adelante o hacia atrás. Esto es una cuestión científica y depende del método que apliques. Pero, teniendo en cuenta que había personas que hablaban de movimiento a la noche, teniendo en cuenta la data de muerte, y teniendo en cuenta que no había cámaras de seguridad que marcaran eso, lo primero que pensaron los investigadores es que hay una persona conocida, el diácono abrió la puerta, le permitió acceder a la casa, tuvieron algún tipo de conversación o encuentro dentro del lugar, son asesinos desorganizados, es decir, no estamos hablando de profesionales, estaba claramente demostrado en la escena del crimen, esto lo dijeron bien claro los criminalistas, es una situación que se resolvió en violencia y en una situación de conflicto, y en la desesperación de la mecánica criminal, lo que hicieron fue tratar de envolver el cuerpo, y ahí venían las dudas. ¿Por qué envolvieron el cuerpo? Claro. ¿Lo iban a sacar en un vehículo? ¿Querían deshacer? ¿Lo iban a enterrar? ¿Qué es lo que iba a pasar? Pero aparte, si tomaban esa determinación de envolver el cuerpo, a ver, si toman la determinación de envolver el cuerpo, de taparlo, de desaparecer, ¿para qué dejar el cuchillo ahí tirado? Sí, bueno, eso te marca, mirá, Sergio, los asesinos, o los homicidas, mejor dicho, se dividen en dos tipos, organizados y desorganizados. Los organizados, lógicamente, tienen un nivel intelectual y de práctica criminal que, te diría, ya no dejan rastros en la escena del crimen, o dejan muy pocos que confunden a los que hacen la investigación, pero los desorganizados son aquellos que actúan de manera pasional, que no tienen un alto nivel intelectual, y por lo tanto, todo eso se manifiesta en la escena del crimen. Bueno, lo que nosotros vimos ayer, cuando estuvimos trabajando en un lugar, en los tribunales, en la morgue y en la casa del diácono, es que, evidentemente, los homicidas o el homicida eran personas que no tenían este nivel profesional y no eran organizados, sino que habían actuado de una manera pasional. Bien, vamos a regresar... A mí me faltó mucho más la sospecha, ayer cuando estuvimos en la marcha, y se me acercaron dos vecinos, que me dijeron, sí, nosotros vimos movimiento en la casa el sábado a la noche. Bueno, vamos a regresar... Gracias. Gracias. Gracias.